El concepto de compras y de entretenimiento más innovador llega por primera vez a Guatemala con la apertura del Centro Comercial Majadas 11. El complejo garantiza una nueva experiencia para los guatemaltecos porque la gastronomía del lugar y los locales que incluyen franquicias las cuales han entrado en el mercado nacional por primera vez se encuentran en un paseo al aire libre. El Centro Comercial ofrece un ambiente con estilo de vida urbano con los detalles arquitectónicos, el arte, la iluminación y los espacios abiertos. Además Majadas 11 ofrece una amplia variedad de restaurantes con diferentes opciones culinarias para todos los gustos. Haz espacio en tu agenda y no te pierdas de la experiencia de Majadas 11. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.